Ariel Lijo, el candidato de mi ley para la Corte Suprema, o uno de los candidatos de mi ley para la Corte Suprema, no para de sumar y cosechar rechazos, pocas adhesiones, pese a ello su candidatura avanza, parece que nadie lo quiere respaldar o nadie quiere dar la cara por él, incluso al interior del oficialismo, pero bueno, el Senado lo tratará para pensar y charlar un poco sobre las condiciones de Lijo, por qué llegó ahí y qué se está jugando. Estamos con Julián Alfier, él es abogado y director ejecutivo del INESIP, que es un instituto que labura, suele trabajar sobre cuestiones vinculadas a la justicia, a cuestiones penales. Gracias por acompañarnos, Julián. Gracias a vos. Julián, ¿quién es Ariel Lijo? Es una pregunta compleja, quizá amplia, pero ¿de quién estamos hablando? Para poner un título, Ariel Lijo es el peor juez de Comodoro Pi. Comodoro Pi, que es para quienes han escuchado este nombre al pasar, así se denomina a lo que es la justicia federal de la capital federal, es decir, aquella que investiga los casos de mayor relevancia institucional de nuestro país. Casos de corrupción, casos de criminalidad económica, casos de todo lo que tiene que ver con los contratos con el Estado Nacional, aquellos casos en donde se investiga a los contratistas, a los grandes grupos empresarios que hacen negocios, a veces ilícitos, con el Estado Nacional. Bueno, Ariel Lijo está allí hace 20 años. Comodoro Pi es nacionalmente conocido por quienes nos dedicamos al estudio de la justicia penal como uno de los peores fueros judiciales del país, porque se caracteriza centralmente por blindar de impunidad a cualquier persona con una pizca de poder. Y entre ese listado de jueces y fiscales problemáticos, Ariel Lijo tiene el enorme mérito de ser el peor. No es una cuestión valorativa, sino que incluso estadísticamente hemos visto que Ariel Lijo es el que menos causas resuelve, el que mayor cantidad de causas con demoras, en casos de corrupción en particular, tiene. Y esto en base a las estadísticas, la información oficial que el propio Poder Judicial de la Nación produjo en los últimos años. Del peor fuero del país, eligieron al peor juez para poner en la Corte y ese juez puede estar durante 20 años en el máximo tribunal de justicia del país. Bien. A ver, será una virtud quizás que sea el peor, porque digamos, si de alguna manera no resuelve causas, que es lo que todos estamos sospechando o inferimos, es que al no resolver las causas lo que tiene el hijo es un gran poder de presión y un gran juego político, porque tiene a todos agarrados de la manija, por no decir otra cosa. Vos decías que pocos se han animado a brindarle su respaldo. Parece haber vergüenza por parte de algunos senadores de expresar que finalmente van a terminar apoyando al hijo. Y esto tiene que ver con que a todas luces, si uno analiza la formación del hijo, es totalmente insuficiente para llegar a la Corte. Si uno analiza su trayectoria, realmente lo que está en duda es por qué sigue siendo juez, ya no de la Corte, sino por qué sigue siendo juez de primera instancia una persona que tiene récord de denuncias en su contra del Consejo de la Magistratura, que el Consejo de la Magistratura, por esos manejos que vos señalabas, lo ha blindado y ha permitido que siga siendo juez hasta el día de hoy, que ha sido denunciado penalmente por haber formado parte y hasta en algún sentido encabezado una asociación ilícita que brindaba favores judiciales a cambio de beneficios económicos, y fue sobreseído por un colega del que está a un piso de distancia, Julián Ercolini, está justamente en todos los medios en estos días. Julián Ercolini, además compañero de actividades académicas del hijo, no tuvo prioritos en intervenir en esa denuncia contra el hijo, y sobrecederlo en una causa con un sobrecedimiento que nunca salió a la luz. No hay explicaciones de por qué Ariel Lijo fue sobrecedido. La pregunta es entonces, ¿por qué llega el hijo a la Corte? Por esto, la sospecha que uno tiene, obviamente nadie lo va a explicitar, es que hay un acuerdo transversal de hacer uso de estos servicios que el hijo bien sabe brindar, y la sospecha es que esos servicios son básicamente garantizar la impunidad de distintos sectores, porque el hijo, a diferencia de otros jueces, su falta de independencia no tiene que ser con ser un juez partidario, sino con ser un juez que la sospecha es que se vende al mejor postor. A ver, ¿qué causas resonantes, no? Digamos que por ahí, quien tampoco sigue la agenda judicial en Argentina, ¿qué causas podrías mencionar que tiene el hijo en sus manos y que les son tan útiles para escalar y que lo pueden llegar incluso a la Corte Suprema? Ha tenido muchas causas de alto impacto, una de ellas, por ejemplo, la causa de Correo Argentino, donde está imputado... Macri. ...Mauricio Macri, exactamente, abierta desde el año 2017, sin ningún tipo de avances, no avanza, no se cierra, el hijo sigue teniendo a Macri como imputado, sin, digamos, ningún tipo de cierre para esa causa, y eso le da, obviamente, mucho poder y mucha ascendencia. Ha tenido la causa Siemens, una causa que ha sido uno de los paradigmas de la impunidad, por haber durado más de dos décadas su investigación, y no haber llegado a, por ejemplo, personajes como Carlos Corach, sobre los cuales había prueba que lo involucraba. Lijo no investigó esa parte y, finalmente, salieron fotografías que comprometen a la familia de Lijo con la familia de Corach. Ha tenido la causa YPF, ha tenido muchas causas de alto impacto Ariel Lijo, en todas es la misma característica, el tiempo de demora y la impunidad garantizada a ciertos sectores. Pero el problema no es Ariel Lijo, es decir, Ariel Lijo es el paradigma de una forma de hacer justicia que es la que caracteriza a Comodoro Pi. Y es una forma de hacer justicia en donde, básicamente, quien tiene poder está blindado, goza de la impunidad. Obviamente, no todo Comodoro Pi es igual. Hay en Comodoro Pi, podemos decir, tres categorías de magistrados. Los que luchan contra la corriente e intentan hacer algo, pese a que es un sistema diseñado para la impunidad. Los que se resignan y saben que Comodoro Pi es así, entonces intentan pasar desapercibido. Y luego una tercera categoría, que son los Lijo de Comodoro Pi, que son los que hacen uso y abuso de esa característica estructural de impunidad que tiene el sistema, porque así está diseñado Comodoro Pi, y lo usan en beneficio personal. ¿Cuál es el problema? Comodoro Pi es un tumor de la democracia argentina que en estos 30 años no se ha podido reformar, pese a que todos los gobiernos lo han intentado. Y con la llegada del Lijo a la Corte, ese tumor haría metástasis y atacaría directamente la cabeza de nuestro poder judicial, dañando toda la estructura. Es un parteaguas histórico que va a tener consecuencias en la vida cotidiana de la gente, por más que hoy nos cueste verlo. A ver, esa es una radiografía durísima, ¿no? Hablas de un tumor para la democracia, o digamos, para las instituciones, y lo loco es que, uno diría, podría estar partidizado o podría ser una mirada, diría, discutible la que tiene el INESIP, pero cuando uno mira, muchas veces, incluso los medios de comunicación hegemónicos, que a veces sirven de divulgadores, de voceros de ciertos sectores de la política, es difícil encontrar a alguien que respalde, ¿no? Al hijo, incluso los sectores más conservadores, los editorialistas de los sectores más conservadores, todos miramos los lunes las editoriales de Carlos Pagni y esperamos el momento al hijo, digamos, ¿no? Que es el momento en que menciona al hijo y plantea la impugnación de lo que representa también la Nación Más y ese sector de la comunicación. ¿Cómo puede pasar esto? Digamos, ¿qué mecanismo puede darse en el Congreso? Lo charlamos un poquito antes, que puede haber un mecanismo que es que no necesita los votos de todos los senadores, sino que necesita de un sector, y que hay algunos que pueden incluso hacerse los tontos y mirar por otro lado. Explicarles un poco cómo sería el mecanismo por el que un tipo como el hijo puede llegar a la Corte. A ver, para que esté el hijo en la Corte tiene que tener un apoyo transversal de distintos bancadas políticas del Senado. Que no necesariamente son los votos. No necesariamente son los votos, pero además tienen que tener los votos. ¿Algún voto tiene que tener? Algún voto tiene que tener. Y también pueden haber ausentismo, digamos, pero lo que necesita el hijo es dos tercios de los votos del Senado de los que se sienten ese día, ¿sí? A la libertad avanza no la alcanza sola, tampoco la alcanza con sus aliados naturales, que además muchos de ellos están en contra. Eso iba a decir, claro. Macri lo ha explicitado, buena parte del Perú está en contra, una parte del radicalismo está en contra, no así el presidente de la UCR, que aún no ha explicitado su voto, Martín Lustó, llamativamente, ¿no? Digo, un partido que siempre ha bregado por la institucionalidad y la república estaría apoyando a un juez que de republicano institucional no tiene absolutamente nada. Y lo que va a ser determinante es que haga unión por la patria, digamos, el peronismo en sentido amplio, porque se necesitan sus votos para esto. No es una novedad en la historia de Comodoro Pi, de la justicia en general, que el gobierno y algún sector político intente transar con un sector judicial con la esperanza de poder tener algún beneficio y ganarle tal vez a otro sector que le haya jugado en contra. El problema es que la experiencia de estos 30 años de democracia demuestra que eso siempre termina saliendo mal a largo plazo. Que esas alianzas que hoy pueden beneficiar a quien tiene el poder, hablemos de mi ley, hablemos del gobierno en general, pero también de sectores de la oposición, el día de mañana cuando ese poder se diluya, porque todo poder político se diluye, Lijo, si es designado, va a seguir ahí porque va a tener 20 años, por lo menos, de mandato en la corte. Y como decíamos antes, Lijo es un juez que ha demostrado que probablemente en la corte se venda al mejor postor. Y ese mejor postor hoy puede ser el gobierno o hoy puede ser alguien que pueda obtener algún tipo de beneficio o de provecho en algún sector opositor. Pero el día de mañana, ese mejor postor puede ser, por ejemplo, como estamos viendo en Latinoamérica, en países cada vez más cercanos, porque ya no es Colombia y México donde está la criminalidad organizada. Y como estamos viendo acá nomás, en Rosario, en Santa Fe, el mejor postor para los jueces que están dispuestos a venderse termina siendo el crimen organizado, sectores de mucho más poder que un político que tenga un poder coyuntural electoral. O un poder económico, ¿no? Un poder económico. Un poder económico, que son los que manejan al día de hoy como Europi sin ningún tipo de problema. Lo vimos hace poco en la causa Cuadernos que reconvirtieron estas coimas en aportes electorales. Pero quiero marcar particularmente lo de la criminalidad organizada, porque es algo que tenemos a la vuelta de la esquina y cada vez más cerca. Lo tenemos, bueno, Rosario es un claro ejemplo. Cuando eso se enquista en la cabeza del Poder Judicial es un punto de no retorno y que a lo que lleva es a niveles de violencia que hoy en Argentina o al menos en el AMBA, porque si hablamos con alguien de Rosario, sí lo ha bebido en carne propia, todavía no imaginamos. El hijo en la Corte o jueces como el hijo en la Corte son una vía directa a que eso avance. Bien, el otro candidato, Manuel García Mancilla, también el otro candidato del oficialismo, repasamos al hijo y evidentemente es el más polémico, pero de alguna manera el gobierno lo que plantea eso, los dos no hay ninguno, hay como una presión ahí o un juego que está armando. Y ustedes también tienen una mirada crítica, por lo menos en otro aspecto, por lo menos en una mirada más ideológica, sobre los planteos ideológicos o una mirada, sí, más doctrinaria de García Mancilla. ¿Cuáles serían estos cuestionamientos? Y en definitiva, ¿cuál es el valor que tiene García Mancilla que no tiene el hijo o en comparación? Sí, es claramente otro perfil y acá se da la discusión más clásica sobre un candidato a la Corte. Es un académico, ¿no? Perdón. Exactamente, es un académico, decano de una facultad, una universidad con un perfil ideológico muy claro como es la Universidad Austral. Se da una discusión más clásica. Ya no es que es una persona que debería ser destituida como juez, sino que es una persona que tiene ciertas ideas con las cuales se puede estar muy en desacuerdo. Él tiene una postura un poco restrictiva respecto a la vigencia, jerarquía y operatividad de los tratados de derechos humanos. Esto suena muy técnico, pero hay un punto bien concreto que es su postura respecto a los derechos reproductivos y en particular su posición respecto al aborto. No solo ha escrito y ha militado porque ha ido a la Cámara de Diputados o al Senado, no recuerdo, a expresarse en contra del proyecto que luego fue sancionado como ley de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, sino que incluso se opuso a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de hace más de una década, fallo FAL, que fue en el que la Corte dijo bueno, por lo menos a las mujeres que hayan sido violadas, que hayan sido abusadas sexualmente, garanticemos leyes del aborto, como lo dice el Código Penal hace 100 años, porque el Código Penal tiene 100 años y desde entonces dice si una mujer fue violada sí puede acceder al aborto, en la práctica eso era muchas veces obstaculizado a los fines de que el aborto en algún momento sea impracticable y efectivamente pueda parir la mujer, bueno, él se opuso a ese fallo tan básico, tan poco de avanzada de la Corte, que en ese momento obviamente fue un avance y al día de hoy lo sigue criticando. Un ultraconservador, digamos, que no tiene esas manchas que lo vinculan a lugares tan oscuros de Comodoro Pi, pero que se lo impugna, ustedes lo plantean en términos ideológicos, en términos de la doctrina, de hecho también entiendo que una de las impugnaciones, una de las cuestiones de la crítica es que vendría a ocupar un lugar que podría ocupar una mujer, pensando en esta cuestión del cupo de género en la Corte, si no me equivoco. Exactamente, sí, con estas dos designaciones tendríamos una Corte enteramente masculina. Claro, porque la que se va a decir Elena Highton de Norasco, el hijo viene en reemplazo de ella, pero digamos, lo que se plantea es que García Mancilla podría ser una mujer, digamos, hay como una cuestión también ahí. Exactamente, en contra de las responsabilidades internacionales del Estado que se comprometió a garantizar la diversidad de géneros en todos sus estamentos, bueno, por lo menos durante los próximos seis años seguiríamos teniendo, porque ya tenemos una Corte enteramente masculina, 5 de 5. Que no parecería ser un problema para este gobierno con su sesgo anti-género, anti-feminista, diría. A ver, puntualmente, o quizá parecería una discusión esta de leguleyo, de si se va a beneficiar tal sector vinculado o apuntado en una causa de corrupción o tal otro, y el juego de la política que tanto explotó Javier Milei el año pasado en su campaña, como si fuera una cuestión de la casta, ¿en qué afecta o en qué podría afectar la composición de la Corte con estos candidatos o con otros? Digamos, ¿en qué afecta la vida de la mayoría o de quien esté escuchando? A ver, lo decíamos antes y esto lo repetimos casi como un mantra desde el INESIP, es imposible pensar en una democracia de calidad sin una justicia de calidad. Cada cuestión, cada derecho que esté en juego, cada vez que hay un planteo y también lo que decíamos antes, cada caso en donde esté involucrado grandes sectores empresarios con el Estado y donde esté en juego, qué es lo que hace el Estado, si lo que votó la gente o lo que le interesa a algún sector contratista. Bueno, la última palabra de cada conflicto la va a tener, obviamente, esta Corte Suprema y en particular, como es también nuestra área de estudio, tenemos un sesgo hacia lo que es la justicia penal e insistimos con esto. Argentina está a punto de ser sancionado por el Gafi, a quien nadie puede acusar de ser un sector que no sea vinculado, digamos, a un sector concentrado. Bueno, el Gafi está diciendo a la Argentina ustedes son demasiado ineficaces en la persecución del lavado de dinero, de la criminalidad económica, los vamos a poner en una lista gris, eventualmente en una lista negra, eso afecta directamente, además, las inversiones que puedan hacerse en el país, porque es un país de demostrada inseguridad jurídica, esto que ciertos sectores repiten tanto y que en este caso se operativizan algo bien concreto, en un país en donde cualquiera hace lo que quiere y en donde los grandes delitos como el lavado de dinero gozan de impunidad, entre otras cosas, por ejemplo, porque estamos repletos de jueces que hacen lo que el hijo pareciera hacer, para colmo vamos a llevar a uno de esos jueces a la corte. Las consecuencias son es imposible pensar que Argentina es un país serio con una institucionalidad seria y que como tal puede desarrollarse económicamente con una corte de estas características. Bien, por último, algo que estuvo circulando en los últimos días es que el gobierno pretende ampliar la corte, entiendo que llevarla a siete es uno de los planes que se estaban planteando o trascendieron, ¿qué es lo que buscaría y qué opinión tienen desde el INESIP a que se pueda llegar a ampliar? A ver, por ahora es obviamente un rumor, un trascendido, es cierto que es una corte chica la de cinco, en este momento ese rumor parece surgir más como, bueno, votenme al hijo de García Mancilla no para una corte de cinco sino para una corte de siete, negociamos los otros dos, un juego de cambio, exactamente, un toma y daca, no se está pensando seriamente en que es una corte chica, poco representativa, lo cual tiene, digamos, cierta legitimidad esa idea de volver una corte de siete o de nueve que con el poder que ha acumulado esta corte, además, porque tiene influencia sobre el Consejo de la Magistratura, porque intervienen un montón de casos que legalmente es discutible si debe intervenir, pero se autoasigna esa competencia, ahí interviene, tal vez una mayoría de tres votos para tomar decisiones de tan alto impacto parece muy... Es una mesa muy chica, es una mesa muy chica, y otros asuntos que eligen no intervenir, porque digamos, la corte en este momento también tiene un montón de temas que el DNU, digamos, no lo trató, por lo que trascendió también, o por lo que dejaron trascender algunos miembros de la corte, es un problema político que lo resuelvan los políticos, y otros temas que incluso son de este gobierno y que urgen para muchos sectores, porque mientras se van vaciando, desmantelando algunos sectores, y la corte elige no tratar, quizá con más integrantes pueda darse, pueda que sea más difícil ese arreglo con un gobierno de turno, eso es lo que se plantea, digamos, como ventaja. A ver, la corte tiene unos problemas estructurales que ahora parece chiste estar discutiendo cuando lo que está en discusiones y perfiles como estos llegan a la corte, pero es una corte que había dado muchos avances en muchos sentidos, empezar a hacer audiencias públicas, hacer una agenda de tratamiento de casos para que sea más transparente qué casos va a tratar y que no tenga esta arbitrariedad para ir decidiendo de acuerdo a lo que se pueda ir negociando. Bueno, todo eso fue marcha atrás en los últimos años y con estas designaciones se agravaría mucho la situación. Muy bien. Bueno, Julián, muchas gracias por el tiempo. Veremos qué sucede en las próximas semanas y estaremos atentos ahí si Lijo, si Mancilla llegan, te invitaremos de vuelta para conversar sobre la nueva situación. Así es. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.